Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Reynosa y Campo News, un proyecto de nuestro canal de YouTube de Radio Alto Campo. Llevamos 15 años en las redes sociales, Facebook y YouTube, siendo el primer medio de comunicación regional que aplicó la información de esta casa a nuestras redes sociales. ¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Recuperar la actividad que tuvimos en nuestro canal de YouTube. Y lo más importante, que te suscribas, que es gratuito y que no te cuesta nada. Y que nos dejes comentarios para que nosotros hagamos llegar al mayor número posible de seguidores. Las noticias de Reynosa y Campo News. Comenzamos con nuestra noticia principal del día. Y abrimos nuestro espacio informativo con el siguiente titular. La red de carriles bici de Campo se refuerza con más de 5 kilómetros nuevos en Reynosa y Matamorosa. Este tramo se sumará al carril bici de Reynosa que está en construcción con una longitud de 3.500 metros. La previsión es que esté listo el próximo mes de abril, tras invertir el gobierno en su ejecución más de 430.000 euros para articular un recorrido circular a través de la trama urbana de la capital campurriana, conectando el centro urbano con el polígono industrial y los principales centros de actividad económica. La construcción de este carril bici forma parte de la red de vías ciclistas del plan de movilidad ciclista de Cantabria y se ha propuesto para ser financiado al 60% con fondos FEDER. Una representante de la obra explicó que define tres conexiones a través de los puentes existentes sobre el río Ijar, Puente Nuevo, Puente de la calle Juliobriga y Puente del Ferrocarril, entre la avenida del Puente Carlos III y la avenida Calonge, donde se encuentran situadas las factorías de Sidenor y Gamesa. También incluye un ramal de conexión hasta la nueva pasarela peatonal situada en el municipio de Matamorosa, próxima al límite entre los dos municipios, facilitando la salida desde la estación de ferrocarril hacia la red ciclista. Este territorio es muy factible para utilizar la bicicleta por su orografía y luego también por la cercanía entre los dos núcleos. El plan de movilidad pretende unir centros de interés a los que uno quiere ir en bicicleta, como son el centro de Reynosa con la zona industrial regional y con el lucro de Matamorosa. El redactor de los proyectos es Álvaro Undiño, pero la red de los proyectos nos plantea el ayuntamiento en base a este tipo de movilidad ciclista, el ayuntamiento plantea este proyecto y nos plantea su ejecución al gobierno de Cantabril. Y gracias a esa colaboración que hemos hecho también conjunta con la fábrica, de la ciudad, pues se genera este itinerario, que es un itinerario circular. En cierto modo tiene una parte que es de carril bici segregado completamente de los tráficos y otra parte que es compartida. Como he dicho, comunica el centro por la zona industrial. Es un carril que va a tener un ancho de 2'20", bidireccional, para que se puedan cruzar cómodamente dos bicicletas. Va a ir en asfalto de su color y en los cruces irá en asfalto de color rojo. El elemento más llamativo, quizá, es la comunicación que hemos hecho con la pasarela que ya existía, la pasarela peatonal ya existía sobre los soportes que antes soportaban la vía de ida o de vuelta, no sé. Esa pasarela peatonal era muy estrecha, entonces se decide duplicar su anchura para que puedan circular tanto las bicis como los peatones. En teoría la vamos a terminar, yo creo que espero en la práctica, seguro, el 29 de abril. En Reynosa, bueno, en Campo de enmedio, este recorrido llega hasta Campo de enmedio. La parte de los jardines de allí ya es Campo de enmedio y es complementario con el recorrido que tenemos planteado en el siguiente proyecto que vamos a disfrutar. Es el recorrido de Matamorosa. Tiene dos ejes. El primer eje que conecta también la estación de autobuses y de ferrocarril con el paso a nivel hasta ahí y con un ramal que va a recoger toda esa zona de ahí para poder cerrar el conjunto. Todo esto también en tráfico segregado para mayor seguridad y para que puedan utilizarnos mayor número de gente hasta el paso peatonal que ahí sí que tiene una pequeña zona de tráfico compartido y después en la pasarela ya existente no intervenimos, siempre dejamos la posibilidad de que se cruce por nuestra nueva pasarela y viene el siguiente eje que ya está enteramente en Matamorosa y que lo articula completamente. Además de la construcción de un carril bici bidireccional y segregado, se reordena el vial, se reordena la sección de los viales. En este proyecto se ve muy claramente que se tiene que reordenar tanto este vial como este vial para la avenida de Castilla y la calle Real para poderle dar sentido a la vía. Y luego se acondicionará el firme en los tramos que nos requieran, aquí también, y se repondrán elementos afectados como pueden ser redes de servicio y todas estas cosas. Y además pues se pondrá la señalización viaria como también. Igual que en este, en el de Reynosa, los cruces se harán en asfalto coloreado. El consejero de Fomento, Roberto Media, visitó el pasado miércoles las obras junto con los alcaldes de Reynosa y de Campo de Medio, José Luis López Bielba y Pedro Manuel Martínez, respectivamente. Los alcaldes coincidieron en agradecer el esfuerzo inversor de la consejería para reforzar la red de carriles bici de la comarca campurriana y mejorar las comunicaciones entre ambos municipios. Es muy buena noticia, a juicio de José Luis López Bielba, que se van a llevar a cabo estas actuaciones y que finalicen en los plazos previstos porque permitirá a los vecinos de ambos municipios desplazarse de forma segura y sostenible en sus trayectos diarios al trabajo, a casa y al municipio vecino, destacó el alcalde de Reynosa. Escuchamos su intervención. Para el municipio de Reynosa, para el ayuntamiento de Reynosa y los vecinos que residen en él, es muy buena noticia, pues el día de hoy, tanto hablar de un carril que se está ejecutando y que se va a terminar en plazo, en el plazo previsto, como el nuevo carril que se va a construir. Yo creo que esto además hace realidad esa idea que venimos hablando tiempo los ayuntamientos de Campo, de unir ayuntamientos, de trabajar juntos, de que no somos entidades estancas, sino que nos necesitamos unos a otros y bueno, yo creo que un buen ejemplo es una unión de estos municipios, de estas localidades, con dos carriles bici, con la zona industrial, con zonas de paseo, con zonas urbanas de vivienda para que la gente se pueda trasladar de forma sostenible a trabajo, a casa, a un municipio de al lado. Y bueno, yo creo que esto es una metáfora que ilustra muy bien eso. Además, si lo hacemos con ayuda del Gobierno de Cantabria, o bueno, nosotros ponemos las ideas, que el Gobierno de Cantabria es el que hace, no es que haga la ayuda, sino el que ayuda a las obras, pues qué mejor, qué mejor. Bueno, yo creo que, bueno, también la colaboración entre ayuntamientos y gobierno de Cantabria sabe que es el tema normal de los vecinos de Cantado y el ayuntamiento, pues vamos a decir más que las razones. En su intervención, Pedro Manuel Martínez, alcalde de Campo de Medio, explicó que el urbanismo y las obras son dos temas muy importantes para cualquier municipio. El urbanismo le hemos solucionado con el Plan General de Ordenación Urbana, que además de facilitar la vida a nuestros vecinos de Campo de Medio, facilita, en este caso, el desarrollo eclista con sus itinerarios peatonales y su entronque con Reynosa. En nuestro caso, el urbanismo lo hemos solucionado con el Plan General de Ordenación Urbana. Y que gracias a Dios, pues además de facilitar la vida a los vecinos, pues facilita también todo este desarrollo que vamos a ver ahora mismo, todo este desarrollo ciclista en este caso y tiene a ver los peatonales, todo el entronque con Reynosa, que es una de las cosas en las que más hemos hecho hincapié, porque, bueno, son dos municipios llamados a entenderse, dos municipios que ahora mismo nos entendemos muy bien y que gracias a ello, pues el fruto de ello es todo este desarrollo ciclista que en este caso estamos teniendo. En cuanto a las obras, pues a veces hemos estado hablando y se nos viene la boca, como decía antes el consejero, pues del tema de la despoblación. Creo que las obras bien hechas, bien realizadas, son algo fundamental para evitar esa despoblación. Nosotros en el Campo de Enmedio hace ya un año pusimos en marcha un servicio de alquiler, de bicicletas eléctricas, pues con vista también un poco en el futuro. Ahora mismo funciona, ya funciona perfectamente. A través de una APP, un futuro muy próximo, pues hablaré con José Luis, con el alcalde de Reynosa, pues para ver si es posible todo esto llevarlo en conjunto, porque yo creo que todas estas cosas son los que dan ese plus al municipio, a los municipios y a la comarca. Entonces, pues yo creo que es importante agradecer al consejero, a Roberto Media, la verdad es que todo lo que estamos proponiendo, él conoce perfectamente las necesidades de los municipios, conoce perfectamente las necesidades de campo y yo creo que eso a nosotros nos facilita mucho también el trabajo. Entonces, gracias a Roberto, gracias a la consejería y bueno, pues que todo sea para bien. Cerró las intervenciones el consejero de Fomento, Roberto Media, que dijo que a este gobierno Campo le importa. Las obras que se están acometiendo en mes y medio acabarán con un terminado excelente y una inversión superior a los 400.000 euros, que se va a ver complementada con la nueva licitación. Llevamos solo siete meses en el gobierno y a este gobierno Campo le importa. Por ese motivo, pues estamos viendo ya como las obras que anunciamos hace unos meses están a punto de acabar, en un mes y medio más o menos, nos ha dicho la ingeniero que los lleva, que podrán estar más o menos acabadas a finales del mes de abril, si no pasa nada y con un resultado, como todos podemos ver, excelente, una inversión de más de 400.000 euros, que ahora se va a ver complementada con la nueva licitación. La consejería está acabando ya los pliegos y en pocas semanas saldrá concurso este nuevo carril bici, que unirá el centro de Reynosa, toda la zona de la estación de ferrocarril y la estación de autobuses, con el centro de Matamorosa. Es una cuestión que hace ya muchos años ya llevaban los ayuntamientos pidiendo que así fuera. Sale con un presupuesto de 461.000 euros y una plaza de ejecución de cinco meses. Si no pasa nada, después del verano, más bien en el otoño, podremos ver aquí ya las obras y a primeros del año que viene, yo espero que podamos venir a ver ya que toda esta zona ha quedado perfectamente unida y absolutamente para uso y disfrute de los vecinos de Campó. No va a ser la última obra que pongamos en marcha en esta comarca. Teníamos dentro del Partido Popular previsto un proyecto que se llama Campo Vivo, que anunciamos hace mucho tiempo. Si a Campó le dejamos sin inversiones, si a Campó le dejamos sin todos aquellos servicios que los ciudadanos de Campó merecen, pues posiblemente Campó se vaya muriendo poco a poco y el gobierno de Cantabria no lo puede permitir. Por lo tanto estas son unas de esas inversiones, unas más de las próximas que vendremos a anunciar en las fechas bastante cercanas, en las que se ve claramente que Campó le preocupa al gobierno y que por supuesto vamos a poner toda la carne en el asador para que todos esos pueblos de Campó que hoy por hoy están sufriendo de ese despoblamiento que hablaba el alcalde Pedro Manuel, pues podamos revertirlo. Campó tiene muchas posibilidades y el gobierno de Cantabria va a estar detrás de todas esas posibilidades para que puedan convertirse en realidad. Este ha sido el tema principal de este programa a cabo, pero además hay otras noticias que pasamos a contarles a modo de titulares. Reynosa aprueba el proyecto para renovar la Calle Mayor y la Plaza de España por más de 800.000 euros. Nueva convocatoria del concurso de cortometrajes sobre el mundo rural del Festival Cine y Zona de Valderredible. El gobierno lanza la campaña Campó más por descubrir para incentivar el turismo en el sur de nuestra región. La atención al ciudadano de la Guardia Civil de Reynosa se traslada al edificio de la Casona. Bomberos extinguen un incendio de una pila de madera encelada y evitan la afección a otras casas. Comisiones Obreras denuncia que la apertura de los centros de interpretación de campo está en el aire a 10 días de Semana Santa. El pantano del Ebro alcanza el 37% de su capacidad tras ganar 8 hectómetros cúbicos de agua en una semana. Hoy sábado entra en funcionamiento feria de stock en el Impluvium en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La feria bianual del stock de Reynosa en la que se podrán adquirir productos de calidad con grandes descuentos procedentes de más de 25 comercios locales de la capital campurriana. Sectores como el textil, tanto para mujer y hombre como para niños, muebles, deporte, papelería y regalo, café e infusiones, mercería. Compone la oferta este fin de semana en el Impluvium y además, y como apuntan desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reynosa, habrá una serie de sorpresas durante el evento que se darán a conocer únicamente durante el transcurso de la feria. La feria del stock, recordaron los promotores de la iniciativa, reúne miles de personas a lo largo del fin de semana y está organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reynosa con la colaboración del Ayuntamiento de la capital campurriana que forma parte del convenio de colaboración que mantienen anualmente ambas entidades. Pero además hay más noticias breves. Hoy sábado se inaugura en el Castillo de Arrugueso una exposición de fotografía titulada Un paraíso oculto bajo tus pies. Estará abierto hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, se inaugura en Arrugueso una exposición fotográfica muy interesante en la sala de la chimenea del Castillo de Arrugueso con acceso libre. Y su autor, el espeleólogo y el fotógrafo Juan Montero. Alto Campo ha iniciado este sábado su apertura con 16 pistas abiertas y un total de 18 kilómetros esquiables en una jornada en la que el viento está en calma y la visibilidad es buena en casi toda la estación. En concreto hay cuatro pistas verdes, ocho azules y cuatro rojas. Y tanto el snowpark como el circuito de fondo están cerrados, según la información publicada por la estación y consultada por Europa Press. Las temperaturas en la estación son de 8 grados en Calgosa, 6 grados en El Chivo y 4 en El Tres Mares, que es la más alta, ya saben, a 2.125 metros. El viento sopla del suroeste en estas cotas y la calidad de la nieve es primavera caracterizada por ser blanda. La carretera de acceso a la estación está abierta. Y para finalizar, ojo, mañana domingo porque está prevista la celebración de la edición 28 del Dualón Ciudad de Reynosa, mañana domingo a partir de las 10 de la mañana y cuyas clasificaciones marcarán el campeonato de Cantabria absoluto de Dualón Spring. La competición que dará comienzo a las 10 y media de la mañana en la Plaza de España contará en el caso de los absolutos con un recorrido integrado por un primer circuito urbano a pie de 5 kilómetros. A continuación, los duatletas deberán completar un itinerario 23 kilómetros en bicicleta que discurrirá por la comarca campurriana y finalmente se enfrentarán a pie a un tercer circuito por las calles de la localidad, en este caso de 3 kilómetros. En la jornada se disputará también el campeonato de Cantabria de Dualón Escolar que comenzará al mediodía y discurrirá íntegramente en el ámbito urbano. Bueno, pues mucha actividad. Recuerden que el Club Deportivo Naval juega contra el Guarnizo este domingo a las 5 y media de la tarde y que los distintos equipos de las distintas categorías también juegan este fin de semana, así como el baloncesto y otras actividades deportivas de las que les informaremos en los próximos días. En cuanto a las farmacias de guardia, este sábado la farmacia de guardia es la farmacia de Marta Rodríguez Camus, antigua farmacia de Torres y para mañana domingo, por Tela Rial, en la avenida Puente Carlos III. Marta Rodríguez Camus, la farmacia de guardia de hoy, se encuentra en la calle Mayor número 2, junto al cañón. Pero además, Dune, parte 2, es el título de la película de este fin de semana en el Teatro Principal de Reynosa. Pueden verla hoy sábado en horario de 7 y media y 10 y media de la noche y el domingo y lunes a las 7 y media de la tarde. La película infantil de mañana domingo a las 17 horas es de animación y lleva por título Guardianes del Museo. Y recuerden que en la planta baja de la casona pueden ver una exposición sobre los 150 años de la Cruz Roja Montañesa. Pasen un buen fin de semana. Hasta lunes, amigos.